Muy buenas chavales, como estaba diciendo en el episodio 4, voy a jugar ahora dominio para sacarme la game No creo que me la saque, pero bueno, vamos a probar La verdad es que estaba jugando en dominio una partida o dos Y soy malísimo, esta es mi tercera partida de dominio O sea, he hecho una antes, pero que estaba ya empezada, no la iba a poner a grabar Y una por probar, que ni siquiera la terminé, me salí Y no sé ni cómo son aquí los respawn en dominio, no sé ni cómo va Hay que conquistar dos banderas y aguantar, siempre A y B o C y B Y aguantar siempre para hacer puntos, ¿no? Pero bueno, yo no voy a conquistar, yo voy a matar, que yo me tengo que sacar la game Y mira, como estáis viendo, ya en el mapa atrás hay gente Tú no vas a ningún lado Y yo en breves tampoco Y no me gustaría que me matasen No, no perdemos nada Uy, pensaba que ese era enemigo y me iba a pillar recargando No, B tampoco Vale, sí Joder, puedes aguantar en la base, yo lo que necesito es sacarme la game Y no podemos perder a, no podemos perder a Hostia, si es que están aquí todos, están aquí No, tío, no, 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 ¿cómo no lo he visto? Estoy aquí cegado Tres Bueno, dos, dos A cuatro Cuatro y conquistándola Cinco No, 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 no No Bueno, por lo menos esto no es todo por equipos, ¿no? Hostia, chaval, pero si he visto un punto Pega uno Iba a decir ya dos, pero no Que se trata de pillar A y B Se trata de pillar A y B o C y B Hostia Venga, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho No conquistemos, no conquistemos Ocho Nueve Nueve Nueve, nueve, nueve Huye, huye No hagáis eso Diez Venga, diez Me quedan catorce Enlace de satcom activado Estos pasillos son los pasillos de la muerte Me cago Doce Doce Trece Catorce No Por entretenerme con eso Que puta mierda Me está gustando dominio, fíjate tú Dominio, siempre he jugado dominio yo en black ops, pero no he jugado en WF3 ni nada, así que me he cantado por luego por equipos Pero me está gustando, sí, me está gustando bastante Venga, tío, asistencia de mierda Ahí, ahí no me podré subir, ¿verdad? Lo que no sé es si por puntuar me dan, o sea, si por conquistar me puntúan, me dan un punto de... ¿Esto es para la que? Cuatro ¿Esto qué es, tío? ¿Pero cómo van a tener si no ven una mierda? Si no veo yo Hombre, esto, si sabes jugar con esto... Está bien, tío, pero si no... A ver... No, no te dan Venga, tío, 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 a la mierda 27 a 5 Venga, uno No creo que me la saque Si me matan otra vez no me la saco Tiene un helicóptero aliado Bravo, seguro Dos Que va, tío No, imposible, no creo que me la saque Es un putajón, tío Tomamos B Detectados Adcom enemigos Oracle aliado por encima El enemigo tiene B Tomamos C Uff Que resfía yo El enemigo tiene B Es que siempre que cojo la mierda esa Me mata, tío Voy a seguir jugando dominio Para intentar sacarme la quem Luego, luego Cuando te estás contando tú Las bajas que llevas Incluso peor Porque estás nervioso Diciendo Ay, me queda, me queda, me queda Me queda poco Y entonces, claro, no Te pones nervioso Y no te la sacas Ventaja de primero Hostia, ¿no voy primero yo? Ha sonado al creído eso Pero bueno A ver, vamos Tú no vas a ningún lado Tomamos bravo Tío, esos me están matando Muchísimo 32 33 Uy, uy, 32 10 32 10 Hostia, pero que sos enemigo, tío Porque no la matas Que empanada mental Lleva la gente Uy, lag Lag, pero de internet No de juego Este mapa Cuando jugué por primera vez Era una auténtica masacre Pero para mí O sea, no paraban de matarme Y de matarme Y de matarme Porque la verdad es que Pillas mucho aquí por la espalda Aquí a la gente Ay, venga, hombre Ya estaban muy heridos Es una cosa que me gusta Si sabes pillarla tú Porque si te la pillan a ti Y le están matando a ti todo el rato No, no Hostia, ese No da justo No, no sabía No da justo No da gusto Y claro, no Me cago en 10 No es lo que les estoy contando Es eso, que no mola Así que bueno, vamos ya Con que a poco voy a Vamos a ganar la partida Vamos a conquistar ¿No ves? Ahí en el mapa Estoy viendo todo el rato Puntos Pues es que la Honey Badger Tío, es una maravilla De alguna manera Espero que no le quiten cheto Porque va muy, muy Muy bien Me va muy, muy bien Pero mira A ver si es que ya iba de Rambo Ya Estaba súper callado Porque estaba ahí concentrado Bueno, 42-15 Chavales No está mal, ¿no? O sea, yo creo que está Bastante bien Yo creo que está muy, muy bien La verdad Para jugar O sea, para haber jugado Siendo un completo noob La verdad es que Me está encantando Es que, o sea Es que me corro del juego Me encanta Es que ya Buf Me pone duro este juego Me pone muy duro Y eso me gusta Eso me gusta mucho Bah, hemos ganado Estaba clarísimo Esa voz, cierto No lo sabía ni cuánto era Pero bueno Episodio Road to Ken 5 acabado Creo 5, no 6, 5 Y os dejo con la Killcam De Paterino Que es un recluta Y bueno Ahí veis con la Vector Que también reparte lo suyo Así que bueno 44-16 He sido el que menos han matado De todo el equipo O sea, de todo el juego De la partida Así que nada Nivel 52 Hostia, dominio Espero que no salga esta Esto es una mierda Así que bueno chavales Os dejo con el Os dejo ya Con el final del vídeo Que ya está Así que Adiós